Vale, ahora lo importante es que ahora... Venga, vídeo de Youtube de 360 en la vuelta de Man. ¡Vamos! Mata al negro, mata al negro. ¿Qué es eso? ¡La cama es mía! ¡Vamos! 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 Vale, va, va. A un sentido masivo, va. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! 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 Ahí no se llega ni de coña, ¿sabes? Bueno, aquí queda el valiente. Aquí hay... Esto parece que le hace saltar. ¡No! ¡Muy bien, muy bien! ¡Vamos! 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 desnudan a los enemigos bueno, esto no está de pelotas pero hay unas tías que si las matas con el aragué fuerte les quitas la ropa por ejemplo esta con eso solo puede ella o la ropa no, no, no va, es una despelota vamos ahora muy bien todo el easter egg el primero no, no, no ah pues si mira el charco este que hace subir no, no a una vida a la siguiente ir a la fuente y luego a la fuente si que? venga bueno hay el last el last standing aquí que sepas que el que está el que está vivo es el primero que ha muerto el más malo le damos la oportunidad al más malo de redimirse esa es nuestra política siguaño es con rector ahí te lo dejo si llegáis al segundo checkpoint ya resucionas a todos tus compañeros tienes toda la responsabilidad del equipo ahora mismo en tus manos es que realmente es de ti completamente esto es la stamina eh, cuidado no abuséis de ella porque si no se queda el masaje gilipollas